Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, Tejidos con Susy. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse, que este canal les guste. Recuerden que se pueden suscribir, es totalmente gratis. También pueden activar la campanita de notificaciones, así YouTube les estará avisando cada vez que subo un video nuevo. Como en mis videos anteriores, les voy a explicar para las personas que no sepan en cómo quitar los subtítulos. Aquí en esta parte les estará apareciendo el paso a paso, o sea, lo que yo estoy diciendo se va a estar apareciendo aquí. Si ustedes no quieren que estas letras aparezcan, pueden darle clic a la pantalla y en esta esquina les van a aparecer varias opciones. Le dan clic a la cajita que tiene doble C, 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 entonces ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar las letras de aquí. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una preciosa puntada que ustedes pueden utilizar para infinidad de proyectos. Por ejemplo, como siempre les menciono, alguna mantita de bebé, algún chalequito, un bolso, también puede ser un cojín, lo que sea que ustedes quieran crear con esta puntada lo pueden hacer. Simplemente denle vuelo a la maquinación y lo van a poder crear. Es una puntada muy fácil de tejer que cualquier persona lo puede hacer y bueno, yo trato de darle el paso a paso lo más claro posible para que todas las personas lo puedan entender. Si eres una persona principiante y estás apenas, apenitas, apenitas comenzando en esto del crochet, deseo de todo corazón que se te sea muy muy fácil de crear. Esta puntada es múltiplo de 2 más 2 y yo estaré utilizando un gancho de 3.5 y una lana de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Miren, es esta. Es muy muy bonita, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Si se quedan hasta el final y les gusta esta puntada, me encantaría saber qué es lo que a ustedes les gustaría tejer con ella, qué se les vino a la imaginación cuando vieron este video, me lo dejan saber en comentarios que yo con gusto los estaré leyendo. Comenzamos tejiendo nuestra tira de cadenas. Si ustedes están pensando en tejer alguna mantita, recuerden que la mayoría de las mantitas miden 100 centímetros por 100 centímetros o vendría siendo un metro por un metro. Así que si van a hacer la mantita, se van tejiendo de 2 en 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta tener sus 100 centímetros. Y recuerden de no hacerlo tan tan apretados, ok? Vamos tejiendo de 2 en 2. Aquí tengo mi múltiplo de 2 que son, tengo 12 cadenitas, le estaremos agregando 2 más porque recuerden que es múltiplo de 2 más 2, 1 y 2. Si ustedes son principiantes, pueden comenzar con el mismo total de cadenas, así primero se prenden la puntada. Una vez que ya la sepan, pueden irse a tejer el proyecto más grande y de esa manera se les va a hacer mucho más fácil. Una vez que tengamos la tira de cadena, nos saltamos la primera y en la número 2 introducimos, sacamos hebra, 2 pestañas y cerramos. Tenemos un punto bajo, en la siguiente introducimos, 2 pestañas, cerramos, 2 puntos bajos. En la siguiente repetimos, punto bajo, en la siguiente punto bajo, siguiente punto bajo. La primera vuelta se va a ir tejiendo de puro punto bajo hasta llegar al final. Terminamos la primera vuelta con 13 puntos bajos. Para la siguiente estaremos levantando 3 cadenitas, 1, 2, 3, que ya nos equivale a un punto alto y vamos a girar. En la segunda cadenita, estas 3 cadenas es para este punto, en la siguiente hacemos un punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Esto es un punto alto. Aquí jalamos un poquito la hebra, tomamos lana, nos venimos a este espacio y tomamos la asada. Tenemos 1, nuevamente la asadita. Uy, tenemos 2, nuevamente la asada y tenemos 3. Una vez que las tengamos, vamos a cerrar todas, excepto esta última, aquí. Entonces vamos a tomar la asada, cerramos y dejamos estas 2. Tomamos la asada y cerramos esas 2. Tenemos algo así, miren. Ven, así va a ser el motivo, así va a ser el punto. Sin cadena de separación, nos vamos a estar saltando un punto. En el siguiente repetimos. Un punto alto, cerramos 2 y 2. Salamos un poquito esta hebra, tomamos la asada, nos venimos aquí y cerramos. Perdón, tomamos una asada. 1, 2 y 3. Cerramos todas las pestañitas, excepto esta última. Así, tomamos la asada, cerramos, dejamos estas 2. Tomamos la asada y cerramos. Sin cadena de separación, nos saltamos un punto. En la siguiente repetimos, punto alto y las 3 lazaditas. 1, 2, 3. Cerramos dejando la última. Aquí cerramos. Estoy teniendo un poquito de dificultad, creo que agarré mal una hebrita, que es la que no me está dejando. Aquí me dejo ya. Aquí está. Cerramos estas 2. Y repetimos, nos saltamos un punto. En el siguiente punto alto y las 3 lazaditas. 1, 2 y 3. Cerramos, excepto la última. Y cerramos. Nos saltamos un punto y repetimos. Así nos vamos hasta llegar al final. Aquí llegamos al final. Miren, tengo mi último motivo y tengo un punto restante. En ese punto restante estaremos tejiendo nuestro punto alto. Así. Y de esta manera se tiene que ver la segunda vuelta. Un lado. Y del otro lado. Para la siguiente vuelta, levantamos una cadena y giramos. En este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Tenemos uno. En este siguiente, así tomando estas dos pestañas, miren. Así. Tejemos el segundo punto bajo. Siguiente. Número 3. Siguiente. 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 5. Siguiente. 6. Así nos vamos tejiendo hasta llegar al final. Puntos bajos. Aquí llegué al final. Tengo ya aquí mis 13 puntos. Y en esta última cadenita, estaremos tejiendo el último punto bajo. Quiere decir que en esta vuelta vamos a tener un punto bajo más que la primera vuelta. En esta teníamos 13. En esta vamos a terminar con un punto más. Para la siguiente vuelta, estaremos repitiendo la vuelta número 2. Levantamos nuestras 3 cadenitas, que equivale a nuestro punto alto, y giramos. En la siguiente, estaremos tejiendo también un punto alto. Y nuestras 3 lazaditas. 1. 2. Y 3. Cerramos todas, excepto la última. De esta manera. Uy. Y una vez que tengamos estas 2 pestañas, las cerramos juntas. Así. Nos saltamos un punto. En el siguiente, repetimos nuestro punto alto. Y repetimos nuestras 3 lazadas. 1. 2. Y 3. Cerramos todo, dejando la última. 2 pestañas. Tomamos hebra y cerramos. Nos saltamos un punto. En el siguiente, repetimos. Así nos vamos hasta llegar al final. Llegué al final, creando mi motivo. Miren, que bonito se va viendo. Es de un lado y del otro. Aquí vamos a estarnos saltando este punto. Y en el último, tejemos nuestro punto alto. Así. Entonces, el motivo de hacer un punto más, es para que en esta vuelta los puntos, estos dos motivos, queden así derechitos. Si nos hubiéramos quedado con 13, no se iba a ver así derecho. Es por eso que le agregamos un punto más. Pero de igual manera, ese punto se va a estar saltando. Así que no pasa nada. Miren, igual queda derechito. ¿Ven? En la siguiente vuelta, igual vamos a repetir nuestros puntos bajos. Una cadena, giramos y un punto bajo aquí. En el siguiente punto, tejemos punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Siguiente, punto bajo. Así nos vamos tejiendo hasta llegar al final. Una vez que terminemos esta vuelta, vamos a repetir esta misma de los motivos. Así. Entonces, ustedes se van repitiendo estas dos vueltas, como les digo, es bien fácil. Hasta tener su proyecto terminado. Cualquier proyecto que estén tejiendo o hasta que ya se prendan bien la puntada y ya pueden irse a tejer el proyecto más grande. Miren, amigos y amigas, yo aquí ya tengo un proyecto avanzado. Para que ustedes puedan ver perfectamente bien cómo es que se mira la puntada. Esto es un lado. Y de este lado es donde se puede ver un poquito más mejor estas gorditos. Miren. Que es lo que le va a dar la textura. Pero igual de ambos lados se mira muy bonito. Como les digo, esto es un lado y acá tenemos pues el otro. En este ya se puede ver estas hebritas de aquí. ¿Ven? Estas de aquí. Entonces es la manera en la que se diferencian los lados. Pero como les digo, es una puntada bien, bien bonita. Y bien fácil de tejer. Quedaría perfecto como para algún chalequito de bebé también. Miren. Estuviera así. Chalequito para bebé. Igual es un punto no tan abierto. Es muy, muy perfecto como para alguna mantita, colchita, cubrir en el frío. Igual con un forro se miraría más, pues, bonito. Para que cubra un poquito mejor, perdón. Pero vean. Es muy, muy bonito. Deseo de todo corazón que les haya gustado esta puntada. Y que ustedes se animen a crear algo con ellos. Recuerden que si ustedes lo pueden imaginar, se lo pueden crear también. Así que anímense. Yo sé que les va a salir algún proyecto muy, muy precioso con esta preciosa puntada. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo con un video más. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.